Si te vas para la presa de paseo y te llevas a tu morra No la dejes que se tome la cerveza, pues con eso se te ahoga El tornillo de paseo por la presa, con su te hueque pisteando Que se mete para el agua la princesa, y por poco se anda ahogando Te huecón, te huecón, te huecón, te metiste al agua te huecón Si te metes al agua otra vez, yo no sé cómo te sacaría Te huecón, te huecón, te metiste al agua te huecón Si te metes al agua otra vez, yo no sé cómo te sacaría En el agua parecía una ballena Y con el ambiente frío Batallaron para sacarla de la presa Entre el titis y el tornillo Con el susto de buceo que llevaron Se quedaron sorprendidos La Tehueque ya no sale a los paseos Eso nos dice el tornillo Tehuecón, Tehuecón, Tehuecón Te metiste al agua, Tehuecón Si te metes al agua otra vez Yo no sé cómo te sacaría Tehuecón, Tehuecón, Tehuecón Te metiste al agua, Tehuecón Si te metes al agua otra vez Yo no sé cómo te sacaría Tehuecón, Tehuecón, Tehuecón Te metiste al agua, Tehuecón Si te metes al agua otra vez Yo no sé cómo te sacaría Tehuecón, Tehuecón, Tehuecón Te metiste al agua, Tehuecón Si te metes al agua otra vez Yo no sé cómo te sacaría Tehuecón, Tehuecón, Tehuecón Tehuecón, Tehuecón, Tehuecón Tehuecón, Tehuecón, Tehuecón Tehuecón, Tehuecón Tehuecón, Tehuecón Tehuecón, Tehuecón Tehuecón, Tehuecón Gracias por ver el video